Contenido de programa Bloque número 1 Proceso presupuestario y análisis de desvíos Aquí se tratarán cómo organizar un proceso presupuestario eficiente, construir y analizar los desvíos entre lo previsto y la realidad. Bloque número 2 Tablero de control y selección de indicadores Aquí se verá el proceso de construcción de un tablero de control para los distintos niveles organizativos. Como seleccionar y construir los indicadores de registro KPI relevantes para medir la evolución de los distintos factores críticos de éxito y los objetivos organizacionales. En el bloque 3, diseñando e implementando sistemas integrales de control, en donde la integración entre los mapas estratégicos, los tableros de control, los planes de acción y los sistemas de incentivos, Experiencias de implementación, errores y aciertos. Metodología online Aprendizaje interactivo Videoconferencias, presentaciones interactivas y sesiones en vivo con nuestros expertos Sesiones asincrónicas Sesiones asincrónicas El profesor estará disponible para consultas durante el programa Se dan Las consignas de trabajo de la semana Reuniones de equipo Trabaja en equipo, talleres, simulación y discusión de casos Excelencia IAE Bucinos School Reconocida como una de las mejores escuelas de negocios en el mundo La IAE Bucinos School es experta en el manejo de estudios de caso y cuenta con un equipo de docentes con formación global Conocedor de la realidad regional y de las economías emergentes Dentro de los rankings se encuentra como el ranking número 1 como única escuela argentina en el ranking global El número 3 como mundial en categoría de crecimiento El ranking número 10 como mundial en categorías de escuelas asociadas El ranking número 5 en Latinoamérica en el ranking general El ranking número 2 como con alumnos internacionales El ranking número 3 con resultados de emprendimiento y antiguos alumnos El ranking número 4 en representación como empleador